Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Francamente Hablando conversaremos de la gerencia de riesgo en Venezuela y por eso he invitado a un innovador y desarrollador del tanque de pensamiento, él lo llama ASM Think Tank y se apoya con sus experiencias en diferentes escuelas tales como el IESA, HEC París, Mannheim y The New York University. Bienvenido Dr. Rafael Nieves a Francamente Hablando. Muchas gracias licenciado Cedeño por esta invitación a su programa. Muchas gracias. Primero me gustaría que me dijeras qué es el tanque de pensamiento. Sí, nosotros hemos desarrollado a través del tiempo, durante 10 años, alianzas con diversos especialistas en Venezuela y en el mundo para crear fuentes de información y soluciones a los problemas corporativos de diversas empresas. A través de AXNThinkTank.com hemos hecho alianzas con centros de negocios, escuelas de negocios, gremios, cámaras nacionales y binacionales para ofrecer al mundo corporativo soluciones en el tema empresarial y también, por supuesto, en el tema de gerencia de riesgos. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que ocurra una pérdida que puede afectarnos desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista personal, inclusive desde el punto de vista moral. Por eso, las empresas se preocupan sobre todo en su patrimonio y en las personas que realizan actividades económicas y de ahí la necesidad de identificar los riesgos a los que pueden estar expuestos. ¿Qué es entonces la gerencia de riesgos? Bueno, es un pensamiento estructurado a través del cual podemos identificar qué siniestros podrían ocurrirnos que afecten nuestra actividad personal o empresarial. también comprende las medidas que pueden ayudar a minimizar ese impacto. Por ejemplo, nosotros podemos evitar un riesgo o podemos minimizar un riesgo. También podemos transferirle ese riesgo a otros a través de un mecanismo como puede ser el seguro. ¿Qué actividades realiza un especialista en riesgo? En primer término, la idea es identificar qué riesgos pueden afectarnos. Voy a colocar un ejemplo, si se quiere, humorístico. Cuando estamos en una playa y el agua está sobre nuestra cintura, pueden pasar dos cosas. O que suba la marea o que baje la marea. Si la marea baja, podemos ver quién no tiene traje de baño. Pero eso es un riesgo menor. En todo caso, puede ser un riesgo moral. Ahora, si sube la marea, solamente nos vamos a ver en la superficie aquellos que tenemos salvavidas. Entonces, la idea aquí es poder proteger a la gente con ese salvavidas, aunque no tenga entrada de baño. ¿Por qué es útil la gerencia de riesgo? En términos generales, pues la gerencia, en términos generales, es muy útil porque nos ayuda a estructurar las acciones de una empresa. Nos ayuda a planificar lo que va a hacer una empresa en su actividad económica. O inclusive, pues una persona. ¿Qué debe hacer una persona para cumplir un objetivo? Y cuando nosotros vamos... ¿A qué llamas tú un objetivo? Cualquier cosa. Por ejemplo, si nosotros tenemos que llevar a nuestro hijo al colegio, el día, todos los días, esas horas son vitales para realizar esa actividad. Y debemos tener una planificación para realizar esa actividad, para cumplir ese objetivo. Por ejemplo, tener un automóvil adecuado, que funcione adecuadamente, y conducirlo debidamente. Ahí estamos gerenciando el riesgo para cumplir un objetivo. Podemos evadir los congestionamientos, etc. Entonces, de acuerdo a cada objetivo, siempre vamos a tener un nivel de riesgo. Desde llevar a nuestro hijo al colegio, hasta cumplir con un objetivo empresarial. De ahí que cualquier empresario y cualquier persona, en cualquier rango y tipo de actividad, necesita tener claro los objetivos que va a cumplir, y necesita enfrentarse a un riesgo que pueda ocurrir. Entonces, la gerencia de riesgo es útil porque nos permite identificar primero cuál es el nivel de exposición que tenemos. Después, nos permite identificar cómo podemos protegernos, porque tenemos tres vías. Podemos evadir el riesgo, podemos minimizar la probabilidad de que el riesgo ocurra, y podemos transferirle ese riesgo a otro. Cuando hablamos de automóviles, en ese ejemplo, nosotros podemos anular completamente el riesgo. ¿Cómo? No manejando. O podemos minimizar el riesgo. ¿Cómo? Cumpliendo las normas de tránsito. Y también podemos transferirle ese riesgo a otro, comprando una póliza de seguros. De ahí que la gerencia de riesgo es útil porque nos ayuda a enfrentar, inclusive, las crisis. Nos ayuda a prevenir lo que pueda ocurrir. De ahí que la identificación de esos posibles riesgos, o posible ocurrencia de un siniestro, debe realizarle un profesional para que ayude a esa persona o a esa empresa a identificarlo y decirle, mira, ten cuidado con estos aspectos, cúbrete de tal forma, evade este riesgo, minimízalo. Por ejemplo, si hablamos de los riesgos que pueden ocurrir en una vivienda, en un hogar, bueno, tengamos mecanismos de prevención de incendios, tengamos mecanismos de mitigar las consecuencias de un incendio si esto ocurre, y también pensemos, por ejemplo, en asegurar esa vivienda. ¿Cómo podemos relacionar el riesgo con nuestras finanzas? Sí. Cuando ocurre una pérdida de cualquier tipo, eso tiene un impacto financiero directo en una persona o en una empresa. Es el caso de, por ejemplo, la familia. Cuando en una familia los padres, los dos padres trabajan, y alguno de ellos, por razones circunstanciales, pierde su trabajo, queda un solo ingreso, eso tiene un impacto financiero en la familia, en los hijos, etc. Ahora, imagínense ustedes lo que puede ocurrir si alguno de esos padres no está, por razones circunstanciales, enferma o muere. El seguro, en este caso, permite mitigar las consecuencias financieras de estos hechos y hace posible que esa familia pueda remontar una crisis de ese tipo. Lo mismo ocurre en el campo empresarial. Cuando una empresa ha logrado identificar sus riesgos y aplicar la gerencia de riesgos, como decíamos anteriormente, mitigando, minimizando ese riesgo, previniendo los riesgos, transfiriendo esos riesgos, a la hora que ocurra un impacto, eso no va a tener negatividad en la actividad y en los objetivos de la empresa porque tiene mecanismos de protección y de esta manera puede cumplir ese objetivo que se fijó desde el principio. Cuando una persona solicita los servicios de un asesor de riesgo, ¿qué ventajas puede tener? A través de los servicios que, en el caso nuestro, proveemos a empresas y personas, tenemos tres bloques básicos. Uno es el examen que hacemos, que consiste en el examen ambiental de una empresa o una persona, cuál es su exposición a riesgos. Esto otra vez lo hacemos a través de una auditoría que nos permite determinar cuál es la exposición a riesgos. Eso en primer término. Después, aplicamos el segundo bloque, que consiste en un monitor de riesgos, donde vamos a determinar la estrategia que esa persona o empresa necesita para enfrentarse a los riesgos. Y en el tercer bloque tenemos un help desk para los clientes donde ellos pueden interactuar con este sistema. Es posible que ellos a través de esa interfase puedan ver, por ejemplo, el caso de las pólizas que tienen, qué niveles de cobertura tienen en este momento, cómo están las indemnizaciones que están llevando a cabo. Vamos, vamos, o sea, tú llegas a donde un individuo o una empresa y empiezas con el análisis. Entonces, ¿qué es ese análisis? Sí, ahí vamos a establecer esa exposición de riesgos que la persona o la empresa tiene. Por ejemplo, si esa persona tiene una industria y esa industria está ubicada cerca de otras industrias que procesan material, por ejemplo, explosivo. Entonces, ahí determinamos el nivel de exposición ambiental que tiene esa empresa y los niveles de exposición propios que esa empresa tiene. Ese es el primer bloque, determinar qué exposición a riesgo tiene la persona. También es importante saber cuáles son los objetivos que esa persona tiene. Si esa industria o esa persona se dedica al ámbito del comercio internacional, bueno, vamos a ver que hay otros factores de riesgo como pueden ser los riesgos cambiarios. o los riesgos que tienen que ver con el comercio internacional. Entonces, esa primera fase nos permite hacer esa identificación de cuáles son las exposiciones a riesgos que la persona tiene. Todavía no hemos dado una estrategia o hemos determinado qué va a hacer esa persona. Simplemente vamos a identificar cuál es su nivel de exposición. Y ahí pasaría al segundo bloque. Ahí entramos al monitor de riesgo que mencionamos, donde van a ver una serie de sistemas, inclusive sistemas de alerta, mecanismos de contingencia. Hay una estrategia ya identificada para esa persona o esa industria donde vamos a decirle, mira, vas a seguir este curso de acción, vas a tener este plan y vas a plantearte tales escenarios que pasen en el escenario 1, que pasen en el escenario 2, que pasen en el escenario 3. ¿Cómo es eso de monitorear? El monitoreo es ver qué está ocurriendo en tiempo real y esto lo hacemos a través de una serie de instrumentos y mencionamos también que hay varios tipos de riesgos. No solamente el riesgo de pérdida con motivo de, por ejemplo, un incendio o una rotura de maquinaria, sino que también hay riesgos relativos a temas cambiarios o riesgos relativos a cambios industriales o tecnológicos. Y estamos comenzando a hablar del ejemplo. Entonces yo, en el caso de los cambios industriales, hay un ejemplo clásico que es el industrial que preparó una industria impresionante para hacer corbatas. Corbatas como esta, como la que tú tienes. Hizo su estudio de mercado, compró sus pólizas, realizó todo el proceso que nosotros le recomendamos, pero quizás se olvidó de un factor muy importante, que es el factor ambiental y de cambio de tecnología o mercadológico. Resulta que a un señor en París se le ocurrió que este año no se va a usar más la corbata larga, sino la corbata de la cinta. Y entonces ese hombre perdió todo ese esfuerzo. Su inversión, su esfuerzo, su trabajo. ¿Y cómo lo asesoras ahí? Entonces nosotros también, dentro de lo que es la evaluación del riesgo, recomendamos evaluar el cambio tecnológico o los cambios ambientales o de comportamiento del consumidor que pueden incidir en esa empresa. Eso también es un riesgo. Entonces el empresario, el emprendedor, no puede simplemente conformarse con pensar que esta industria puede incendiarse, que esta industria puede ser susceptible a un robo, o que esta industria puede ser susceptible a un incendio, sino que tiene que ver también que puede ser susceptible a un cambio tecnológico o un cambio mercadológico. Nosotros también hacemos eso en la primera fase. Y entonces en esta segunda fase de monitoreo vemos cómo se van comportando esas variables y hacemos los ajustes. Y una vez que ustedes tienen todos los ajustes necesarios pasa a la tercera fase que es el Help Desk. Es el Help Desk donde sencillamente el que interactúa con el sistema es ese usuario, ese empresario o esa persona en el caso de una protección individual que también brindamos. El usuario tiene acceso a nuestro sistema y puede de esa manera ver cuál es el estatus, sus niveles de riesgo, cómo está cubierto, qué pagos debe realizar, qué cambios debe realizar. Y hay una interacción constante que nos permite otra vez ir al paso duro. De modo que eso es un círculo que se debe cumplir para que la persona tenga un nivel de incertidumbre aceptable y pueda cumplir con sus objetivos. Porque siempre va a ocurrir algo impredecible. Por eso vuelvo al ejemplo del primer bloque. Estamos en la playa, la marea está a un nivel, pero la marea puede bajar o subir. La idea es que tengamos el traje de baño puesto y tengamos el salvavidas también puesto. ¿Y cómo relacionarías tú la gerencia de riesgo con el momento Venezuela que estamos ahorita? Un industrial, tenemos una economía que fluctúa, tenemos una inflación que fluctúa, tenemos problemas cambiarios que también fluctúan, ingresos de divisas. ¿Cómo relacionarías tú ese riesgo? ¿Qué consejo le darías tú en ese momento brevemente a los industriales y a las personas que nos están viendo? Básicamente, la economía. Algunos dicen que es una ciencia, otros dicen que es un arte, otros dicen que es las dos cosas. Y creo que se trata de eso. Creo que un empresario, un emprendedor, y las personas naturales, todos aquí en nuestro país deberíamos pensar creativamente. y claro, por supuesto, hay que cumplir los procesos que una gerencia de riesgo tradicional realiza, es decir, evaluar cuál es la posición de riesgo que tenemos. Eso es el primer lugar. Por ejemplo, si hay un industrial cuya materia prima es importada, bueno, un factor de altísima incidencia en su actividad económica es el factor cambiario. Entonces, esa persona tiene que tomar previsiones. Esa persona tiene que pensar en mecanismos como la exportación. Tiene que pensar en si su empresa realmente es viable en estos momentos. Tiene que preservar, si tiene que preservar su industria, tiene que pensar también posiblemente en cambiar de ramo. Eso es una posibilidad. Es decir, tiene que examinar todos los escenarios que pueden plantearse. Pero cada particularidad, de cada industria, de cada persona va a incidir en la estrategia que va a seguir. En el caso particular de los televidentes de tu programa, personas naturales que están viendo este programa, es vital que preserven su ahorro. Por ejemplo, las personas que tengan un ahorro producto de su trabajo deberían pensar en ir a un mecanismo de adquisición de divisas. Entiendo que ahora bajo los procesos del gobierno nacional va a ser posible. Entonces, la protección del patrimonio es vital. Lo otro que es recomendable es cuidar los activos que las personas tienen en sus casas bajo el mecanismo del seguro, por ejemplo. Es una manera de hacerlo. Cuidar sus casas, mantener sus casas y así mismo sus vehículos. Y un tema muy importante es el de la valoración de esos bienes que esas personas particulares tienen. Bueno, ¿cuánto cuestan las cosas que tengo en mi casa? ¿Cuánto cuesta mi casa? Preservar eso, asegurar eso y proteger el ahorro. Eso en términos generales para una persona natural. Ahora, para una empresa un poco más complejo tendríamos que sentarnos para cada caso particular, pero en términos generales en la economía venezolana buena parte de las empresas tiene un componente importado altísimo. Entonces, la incidencia del factor riesgo cambiario es de alta potencia positiva positiva o negativa sobre este tipo de industrias. De ahí que uno de los mecanismos que a todas luces parece obvio es el de que muchas empresas piensen, por ejemplo, en la exportación porque es un mecanismo mediante el cual van a tener ingresos en divisas. Bueno, me ha parecido excelente tus consejos haberte tenido aquí francamente hablando. Espero volverte a tener para ampliar más y darle consejos más específicos sobre la gerencia de riesgo. Un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias Franklin por esta invitación. Nosotros queremos también obsequiarte la publicación que realiza nuestra empresa que se llama Gerencia para Todos. Aquí hay una división que se encarga del tema de gerencia de riesgo y que, bueno, periódicamente pueden verlo en nuestra página web gerenciaparatodos.com y enterarse de todas las innovaciones que tenemos en el área de gerencia de riesgo y de gerencia en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y si quieren estar francamente hablando bienvenido sea este su programa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!